Mi nombre es Tito José, yo he trabajado en la Comisión de la Revolución Nacional, pero ahora hablo en nombre de la Alianza Electoral de la Libertad de la Expresión de Información. Y en esta ocasión queremos celebrar y felicitar a la OEA con la aprobación de la Ley Modelo de Acceso a la Información en el marzo de la OEA con participación de la sociedad civil. Y creemos que es un paso muy importante y imprescindible hacia la mejor cobertividad de la ley, la mejor edición de cuentas, por medio de gobiernos. Y en esto queremos también levantar que fortalecamos la participación de la sociedad civil en ese marco. Queremos expresar claramente no a la descripción que pone la enmienda del proyecto de resolución, porque es tan imprescindible la participación de la sociedad civil en esos proyectos.